Sí, indignante realmente. Destruyen esculturas que estaban ahí en la playa municipal de San Bernardino. Veamos el material y después tenemos más detalles. Dale. No, no, no. Los Unidos recorrió el mundo, de hecho, gracias al rubro de la escultura, súper reconocido. Oscar Arena, él realizó esas esculturas a pedido de la comuna de ahí de San Bernardino. Lamentó, obviamente, él cómo termina su escultura, pero igualmente dijo que va a hacer otras esculturas para seguir hermoseando la playa de San Bernardino. Tenemos un contacto con él, creo, Jorge. Vamos a hablar, Oscar, buenas tardes. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, qué triste, qué indignante que sucedan este tipo de cosas, Che. Si a mí me es indignante, no quiero ni pensar la impotencia que has de sentir. Y la verdad que sí, uno se siente impotente, se siente decepcionado de repente, porque uno viene con tanto amor, cariño, le pone mucho empeño a lo que uno hace. Y bueno, el esfuerzo también que está haciendo la municipalidad de San Bernardino para poder ofrecer algo diferente a sus visitantes. Bueno, y ocurrió lo que ocurrió, ¿verdad? Oscar, ¿en cuánto tiempo se hace una escultura de ese tipo? Normalmente lleva un día y medio o dos, pero fíjate que lo de dibujar o esculpir ya es una cosa de relajo. El tema de la preparación para compactar y tener el bloque de arena es lo que es la parte pesada. Ahí quería llegar justamente porque me imagino que eso se arranca desde un bloque, ¿verdad? Que tenés que ir compactando un cuadrado o rectángulo, lo que sea, y a partir de ahí se empieza a tallar, ¿verdad? Definitivamente. Así mismo es. Uno hace un bloque y bueno, ahí es el trabajo pesado que nosotros decimos de estar compactando, humedeciendo, compactando, hasta llegar a lo que uno quiere y de ahí empieza uno a esculpirlo. Oscar, aparte de arena y agua o tierra y agua, ¿lleva otras cosas más de tal manera que eso quede fijo así como está? No, no, absolutamente nada. Solamente es agua y arena. Bueno, ¿qué pasa a partir de lo sucedido con estas dos, no sé si se llama la persona o imbéciles o algo por el estilo? ¿Hay denuncias? ¿Qué se hace a partir de ahora? Porque hay imágenes. Sí, sí. La municipalidad creo que tomó las providencias, está ya predispuesto, o sea, tomaron la providencia de resguardar de todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y seguramente ellos accionarían, ¿verdad? Porque el trabajo encargado es de ellos, son ellos los que están ofreciendo esto también a la gente que están visitando y a los lugareños también, ¿verdad? Y bueno, yo vine como para quedarme hasta el domingo nada más. Oscar, ¿y eso? Pero también como quería que se quede una imagen acá, porque uno quiere dejar huella donde vaya. Entonces me he quedado más, pero para poder terminar otra escultura que lo terminé ahora. Oscar, ¿eso tiene un costo importante? Digo, por el valor económico de repente que tuvieron estas imágenes que fueron destruidas, que no sé, me imagino que la municipalidad querría recuperar eso para poder invertir y volver a hacer otras más. Sí, lógicamente que tiene su costo. Yo, por ejemplo, lo trabajo profesionalmente para eventos. Soy una persona muy requerida en el extranjero y trabajo para convenciones, exposiciones, festivales de esculturas de arena que se hacen en otros países, que lastimosamente acá todavía no estoy logrando de repente que algunas empresas acompañen para que se puedan hacer este tipo de eventos. Entonces, tiene su costo, tiene su costo, tiene su costo del escultor y de los materiales que uno tiene que utilizar y todo ese tipo de cosas. Oscar, en ningún país del mundo que fuiste, que recorriste y que hiciste este tipo de cosas, jamás creo que te haya sucedido una cosa de estas, ¿verdad? Mira que una vez una reportera de Canal 3, de, ¿cómo te voy a decir? De Antena TV de España. Antena TV, sí. Me ha malogrado, me ha malogrado el tal Mahal que lo habíamos hecho en Lanzarote. No te puedo creer. La chica retrocedía y no se dio cuenta de que había algunos pilares, como son de arena, ella se quiso más o menos como que recostar y bueno, se fue a la mierda todo. Bueno, Oscar, ojalá que esto no vuelva a suceder y ojalá que esto tampoco quede acá, ¿verdad? Y que la municipalidad o que alguien haga algo referente a estas dos personas, porque no tienen por qué hacer este tipo de cosas. La verdad que sí. Bueno, estamos abiertos a otros municipios. Yo estuve en el programa, usted seguramente te acordará. Sí, sí. Sí, y ojalá que algunas que otras municipios quieran ofrecer algo distinto, tema verano, especialmente para los niños, ¿verdad? De que tengan una manera de poder salir y mirar algo diferente. Ojalá que sí. Oscar, un abrazo grande y a seguir haciendo cosas lindas. Dale, muchísimas gracias, suerte a todos. Gracias, gracias.